Música Bien, bueno, acá el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora en el día de hoy representados en distintos dirigentes del Movimiento Obrero y Sindical Venezolano. Estamos acá compañeros y compañeras del sector de la vigilancia y la seguridad, de la red de abasto bicentenario, del sector salud, del sector petrolero. Bueno, hoy tenemos que en primer lugar denunciar la situación que se está produciendo en el sector de la vigilancia y la seguridad. Informamos que no entendemos las razones por qué se está desplazando a la empresa pública Corpo Cervica, Corporación de Servicios y de la Vigilancia, compañía anónima, una empresa adscrita al Ministerio del Poder Popular, del Interior y Justicia, que presta servicios de vigilancia y seguridad en distintas instituciones del Estado venezolano, incluyendo la banca pública. Pues tenemos la información de que se está desplazando a esta empresa para contratar los servicios de una empresa privada. Esto, no entendemos las razones de ello, favorecerían a un sector privado en desmedro del sector público, pero además esto ocasionaría el despido de cientos de trabajadores y trabajadoras al servicio de la vigilancia y la seguridad en las instituciones bancarias del sector público. Ya sabemos que en Región Capital, en Miranda, en Vargas, en lo que es Banco de Venezuela, Banco Bicentenario, se está produciendo este desplazamiento con los despidos que estamos denunciando. Pero además de eso, sabemos que Corpo Cervica se caracteriza por maltratar a los trabajadores, por retrasar el pago de los estatiques, por realizar actos de hostigamiento y de acoso laboral cuando los trabajadores han tratado de sindicalizarse. También hay información de que se calcula de forma errónea las prestaciones, las liquidaciones de los trabajadores y trabajadoras al servicio de esta empresa. Nosotros, en virtud de ello y de otras situaciones que sufren los trabajadores y trabajadoras del sector de la vigilancia y la seguridad, hemos decidido, entre el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y el Consejo Socialista Nacional Bolivariano de Trabajadores de la Seguridad y la Vigilancia, hemos decidido estructurar un plan nacional de lucha y en virtud de ello informamos que este sábado 2 de julio se realizará una asamblea nacional con dirigentes sindicales, líderes, obreros de la vigilancia y la seguridad, delegados de prevención también, para terminar de definir un plan de acción concreto. Y una de las cosas, entre otras, que vamos a discutir en esa asamblea y que se está trabajando, es acudir al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la nulidad por inconstitucional del Decreto 699 que establece el Reglamento de Funcionamiento de las Empresas de Seguridad y Vigilancia vigente desde el año 1975. Un reglamento que tiene elementos claramente inconstitucionales, por ejemplo, prohíbe el derecho a huelga, establece la posibilidad de que desde el Ministerio del Interior y Justicia se ordene y se facilite despidos directos de trabajadores, entre otras cosas que deben ser derogadas mediante una decisión judicial. Pero además de eso, el Consejo Nacional de Seguridad y Vigilancia, los trabajadores de la seguridad y vigilancia, vienen luchando por la aprobación de una ley especial, que es un derivado de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras del año 2012. Pero, entendiendo las dificultades para lograr la aprobación de esa ley especial, en lo inmediato vamos a impulsar, porque el Ejecutivo Nacional apruebe un reglamento que establezca las condiciones laborales, que regule las relaciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del Servicio de la Vigilancia y Seguridad en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, de la LOXIMA y de los Convenios Internacionales del Trabajo. Pero además, se impulsa y se promueve también un reglamento que debe ser aprobado por el Ejecutivo a través del Ministerio del Interior y Justicia, un reglamento que regule el funcionamiento de las empresas de vigilancia y seguridad en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que impida que las empresas de vigilancia y de seguridad actúen de forma arbitraria y se constituyan en mafias que violentan los derechos laborales y muchas veces actúan de acuerdo a intereses particulares e intereses mafiosos. Nosotros, por ejemplo, sabemos que hay empresas de vigilancia y de seguridad que son usadas como mamparas para el desplazamiento o la contratación de paramilitares colombianos. Sabemos que hay empresas de vigilancia y seguridad que son usadas como instrumentos para el accionar de los planes de la oposición violenta, de la derecha fascista. Y, en general, hay empresas de vigilancia y seguridad que, aun que no estén en estos planes que acabamos de mencionar, su práctica irregular va creando condiciones para que haya abusos que afectan a los trabajadores y trabajadoras de vigilancia y de seguridad. Por eso es urgente una reglamentación que regule el funcionamiento de estas entidades de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!